¡Hola Satansios! Yo creo que este video debería titularse Funko Cereal Parte 2 Así es Vamos a ver este cereal de Megaman Tengo que hacer eso porque si no Capcom me cobra derechos de autor Y no les puedo poner la canción real Pero es una canción que está soldada en sus cerebros Que dices Megaman y es la primer tonedita que se te llega a la mente Nuevamente un aplauso porque vienen separados Aplauden Está súper bonito Me gustó más que el otro Sí está súper bonito Este... No está tan bien pintado que digamos Las orejas parecen de pastel Ay Pupu pero... O sea no lo veas hacia acá Está muy bonito Mira esta es la figura Esto es lo que les digo que no están muy bien pintados de la parte del casco de la oreja Pero pues el booster sí trae las barritas A ver préstame un momentito Solo para ver algo ¡Ajá! Lo sabía Te ponen aquí no tamaño real Porque lo ponen más grande de lo que viene Es que casi no se ve Miren lo ponen aquí más grande y está más chiquitito Ya lo montaste Lo ponen más chiquito Pero está bonito Aquí lo pondremos para que le haga compañía Ay se cayó y se pegó Se rompió la tacita Estos están súper chidos coleccionarlos Porque no ocupan tanto espacio como los otros ¿Te estás quejando de los otros para ya no regalarte? No ¿Quieres continuar hablando de los hongos? Mientras yo preparo el cereal No hay ninguna parte donde Donde diga Pero el anterior era de fresa Este me supongo que va a ser como de tipo mora azul De hecho no dice Ese se me hizo algo así de supermercadotecnia Porque nada más ponen Cereal sabroso súper delicioso Y no te ponen el sabor Yo estuve buscando el sabor Y no te lo ponen O sea es Cómpralo Si no no lo vas a saber nunca Y nosotros como buenos cetáceos de indias Es como Es irónico y hasta cierto punto cruel Porque como te dice la caja Que es cereal sabroso súper delicioso Si no te gusta Tú piensas que tú eres el que estás mal Que tú tienes mal gusto Porque Tus tortillas gustativas tuvieron un efecto de nacimiento Wow Quizás podamos aplicar la idea loca de De Sophie del video anterior Y ponerle un poquito de todos los cereales Para hacer tu Fruit Loops de Funko Y luego te de chorrillo por probar todos los sabores Que asco Oye no le pusimos calificación a la anterior Le damos a los dos en este video No pasa nada Los reparadores nos llaman Vean el siguiente video para la calificación Para que se queden más traumados Que viendo Dexter ¿Cuál Dexter? ¿El psicópata o el niño? El psicópata Ya yo los quiero por quien Yo no Sabe igual que el otro Sabe igual que el otro Sabe como aciditos A la acidez así rara Al final No saben mal pero saben igual De hecho ¿Verdad que si? Sabe igual Entonces uno de sabor fresa El otro Es nada más sabor acidito Te da Te da la impresión por el color No es que Todos los frutos del bosque O Berries Strawberry Blueberry Raspberry Ajá O sea Todos 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 Tienen un toque como acidito Al final Entonces ese toque acidito Lo tiene esto Y si efectivamente Si nada más ves el color Y te sabe acidito al final Dices es fresa Si nada más ves el color Y te sabe acidito al final En este Dices tú es blueberry Pero no Solo es el sabor acidito Acaban de perder puntos Para mi Yo de calificación Les voy a poner un 7 Pero voy a justificar Mucho mucho Me la has puesta No ¿Qué edad del color? No compraría Si lo volvería a comprar Pero no compraría otro del mismo Porque la figura ya la tengo La figura no varía por caja Si tú compras una caja de Mega Man Siempre va a salir Mega Man Si compras una de Cuphead Siempre va a salir Cuphead Entonces Si lo compraría Pero de una figura distinta ¿Crees que vayan a existir? Si hay Hay como 5 Ah ok ¿Cuánto no? Y creo que ahí viene otra Otro tiraje diferente Ok Segunda parte El precio El precio es Relevante Hasta cierto punto Es excesivo Porque Para un serial es caro Pero para una figura de Funko no Porque Los llaveritos Que son de ese tamaño Tienen un costo Estimado 120-130 No Están mucho más caros Continuamente Ya no hay razón Bueno Hasta donde yo recuerdo Ahorita me van a Desmentir o dar la razón Desmentir o dar la razón Cuestan como 200 pesos 230 Casi 250 Claro Depende Mucho donde vayas Si vas a un Gamers 140-130 140-140 140-140 140-130 Bueno Si eres un comprador inteligente Y compras en Amazon Si Te cuestan 140 pesos Con la argoña Si tú vas A el Gamers O a un Lugar de esos De hecho Checa a ver si hay El cereal Le pongo Ah pues si Así como se llama Funko O Que de hecho Se me hizo Una copia De Cheerios Y Spidey Oz De la película De Spiderman El Multiverso Todo Oz Entonces Si entras a esas tiendas De Gamers De Game Planet Donde Son desalmados Y Viven Abusan De Que uno es Fan De algo Como videojuegos Como Manga Como lo que sea Este Y esas tiendas Abusan De De tu Fanatismo Como Como los Tigres y Rayados Lo que sea Son otros precios Está el de Mega Man Está el de Batman Está el de Batgirl Está el de Cuphead Pero Esta cosa mala Freddy Krueger Y Gollum Wow De hecho El primer tiraje Es Batman Eh Si mal no recuerdo El Freddy Krueger Y el Gollum Aquí están En 450 Y 650 El de Freddy Krueger Voy a dejar de decir Cosas del cereal Neta Wow Nos costó 200 pesos Más barato Yay No Hemos estimados Esta vez Híjole Bueno Entonces les decía El precio Es Es muy Cuestión de perspectiva De cada quien De la figura Porque pues Si quieres cereal Con 250 pesos Te compras Un chorro De cereal Pero Si buscas Estas figuritas Que son Super coleccionables Hay uno De Marvin El Marciano Que es de la Segunda oleada No se que Gris World Bueno Igual No manches Este también Es de las nuevas Oye Hay uno De Rubens Que tiene A Tony Este Gris World No se que sea El vida Estas son un chorral Coleccionalos todos Mira este De Jason Porque son tantos Porque se venden No manches Bad girl En 1150 El Cretino cereal A ver si se ve Ahí 1150 Pesos Que les pasa Como lo que querían hacer Con el cereal De Mario Nada más que se notaría Funko Ese no lo valía Este Hay que recordar Que Funko Pues tiene sus bases En Estados Unidos Y que En Estados Unidos Es muy diferente Es un Aparte que es muy diferente Allá Si está muy Muy fuerte El hit De Funko Pop A tal grado De que Ellos checan Las fechas De las figuras Van a Hot Topic Sale la figura Y va una persona Y compra Absolutamente Todas las figuras Y se pone A revenderlas En Craiglist En Ebay Y la gente Las compra Entonces Pues es un Grado diferente Aquí a México Aquí si lo vemos Pero no lo vemos Tan A un grado Tan alto Aquí nos vemos Con los boletos De conciertos Pero bueno Tu calificaciones Si les voy a poner Un 7 Si lo volvería a comprar Sé que van a saber A lo mismo Pero Lo volvería a comprar Si fuese otra figura Ok Muy bien Espero que les hayan gustado Estos dos videos Este es el anterior Y el anterior Del Choco Crispis Nos vemos En el siguiente video Muchos saludos A todos Hasta luego Bye Y feliz inicio de año Feliz inicio de año ¡Gracias!